La Dirección Regional de Agricultura viene articulando esfuerzos para incentivar la actividad productiva, mejorando los niveles de producción agroindustrial y la seguridad alimentaria. Fortalecemos la asociatividad mejorando la competitividad de los productos transformados para el acceso al mercado nacional e internacional, promoviendo primero el consumo interno de los productos de nuestra región. Gobierno Regional de Ucayali, región de oportunidades.